¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no he puesto troll, pero vamos a darnos el lujo de entrar a Troll and Toad y poner exactos los precios. O sea, como lo estoy haciendo acá, ahorita se me ocurre lo de Troll and Toad, porque están las pre-orders también de Megateam. Vamos a agregarlo acá a la pantalla también Troll and Toad para que vean una de las páginas más dependientes. También, o sea, que te dan precios. Acá ahorita apareció Troll, esto hay que lo modifico para poder ponerlo aquí encima. Y ya entré también a pre-order de Troll. Así que vamos a darle acá y vamos a movernos por Troll and Toad. Como pueden ver, en las pre-orders del Megateam hay algunas cartas que están también diferentes de precios, pero también han subido, en el caso que muchos me han estado preguntando, Evelyn Match también ha subido, así se los digo. No les voy a mentir. Vamos a buscar Evelyn Match por acá. Vamos a poner acá Yuyo. Y para que vean la diferencia, Evelyn Match, vamos a poner O, no, y quiero que vean la diferencia. Uy, ahí hay, Evelyn Match, es Matt, 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 Evelyn, Evelyn, vamos a poner Evelyn. Ahora está, este, sigamos a ver, exacto, perdónenme que lo estoy grabando acá ahorita, este es el límite, ¿no? Estos son los normales y ahorita este saliendo, bueno acá vamos a poner, vamos a poner Evelyn Match, check, el match, hay, hay, mi error, match, check. Vamos a ponerlo acá y acá está el de pre-order, está también $26.99, perdónenme que lo haya hecho todo así, pero lo que pasa es que estoy ahorita ocupado, tengo que hacer un trabajo y me tengo que ir fuga a otro lado, este, Evelyn Match y vamos a pagar acá. Y vamos a ver, exacto, Yuyo Single está casi igual, ha subido, o sea, ha subido, está a $19 ayer que yo hice el video y el borreloat, vamos a buscar acá el borreloat, diré, el borreloat, estoy poniendo esto acá, este, vamos a subir, ya, borreloat, me equivoco, borreloat drago, es el nuevo borreloat, o sea, el viejo borreloat, no, borreloat drago, no, miren, acá podemos ver el borreloat drago, $22.99, hay una gran diferencia, pero esto hace que se haya subido, muchos me preguntarán, Juanjo, este, ¿por qué están subiendo si todavía no abren y todavía no se ponen a comprar? O sea, ya comenzaron a abrir y parece que estas dos cartas son las que están tocando menos, de ahí las demás, tengo sorpresas, por ejemplo, en el caso de Yuyo Singles, el precio de los Main Nights es menor a lo que teníamos en el caso de Troll and Toad ayer, y en el caso de, bueno, el Cerberus, ¿no? el Inspector Border, que a mí es la carta que ahorita más busco, es Inspector Border y Evelyn Match, que yo no tengo, y bueno, tal vez los Metal Foos, porque tuve, los vendí para aprovechar el cambio, y de ahí no hay muchas cartas que a mí mucho me interesan porque yo no estoy jugando Heroes, pero sí me interesan algunos replis, y el Yuritsu, que ahorita está muy pedido, muy pedido, porque los gokista que lo juega, a mí me ha sorprendido bastante este cambio, 26 dólares, en el caso de Evelyn Match, porque soy uno de los que quiere comprar Evelyn Match, o sea, hay que ser sincero, quería tres, pero a este precio ya no me está favoreciendo porque se viene, a ver cómo les explico, de ahí tengo que hacer algunos gastos, y no quería gastar mucho Evelyn, además también quería comprar tres ElectroMind, que también están en precio alto, y este, bueno, ha cambiado bastante la jugada esto, ¿no? y también quería comprar uno o uno de estos, estoy hablando de mis compras, pero sí han cambiado los precios, están bastante económicas las demás Secret Reds, que sí me sorprende, mi Lucic parece mantiene el mismo precio que siempre he estado, porque ha estado 3 dólares siempre, y en el caso del borde sí baja a la mitad, casi o un poco más, porque está a 3 dólares 35, o sea, sí son 10 soles, en el caso de moneda peruana, pero hay que destacar algo, ¿por qué se ha dado este suceso también de la alza de precios? Voy a mostrar, vamos a pagarlo de Juyo Single, y vamos a entrar a lo que ha publicado John Playing Round, que es una tienda que vende cartas también, ¿y qué sucede? Acá mismo nos dice, ayer, en nuestras manos tuvimos el Megateam, hemos abierto 899 Megateams, saquen su cuenta chicos, 899 Megateams, en total 2.697 Booster Pack, o sea, es bastante, es bastante, ya, que abrimos, bueno, los resultados que hemos tenido, los primeros resultados son, 91 Spike Inspector Board, 3 dólares, Lumina, bueno, Shaman, los Lightworks deberían sacar más darts, se los digo así, más sinceramente, más darts y me hacen feliz, de ahí, Rescue Ferret, bueno, los Megateam parece que son las secret pedidas, o sea, para el pueblo, o sea, podríamos decir los anteriores Zodiac o los anteriores Shadow, pero, venga, no muchos los han jugado y no muchos lo están buscando, yo busco uno de cada uno y finito, ahí nada más, el Border Dragon, el Border Dragon, que de por sí, yo asumo que algún momento va a salir en una promocional, porque también tiene dos imágenes más, o sea, diferentes poses, el Firewall Dragon, que me sorprende que esté, que ya sabiendo que tal vez le hagan algo, el Heavy Metal Force Electrum, que no hay muchos, Ninjuritsu de World Tally Warrior, también, Saruja de Skull Dead, también, Topologic Bumper Round, también, 90, o sea, Ninjuritsu sale bastante, Heavy Metal Force 85, Vendred Chimera, sale regular también 100, deberían salir 150, no, no es muy jugado, Vendred Chimera, Supreme King Sark, 138, se sale bastante, en el caso de Dragonix de Garma 92, y esto ha conllevado, miren, sale regular, porque lo mayor es 140, que es de los Menna, en el caso de este, no, 143 en Vendred Chimera, ¿no? Pero, quiero acotar algo del Dragonix de Garma, ha salido single de hace poco, y esto, como que, te da a pensar de que, ¿por qué, no? Sorprendente, pero bueno, ahora, este diagrama está a 3 dólares, si vamos a la página de Yu-Gi-Gi-Gi-Singles, ya, vamos a tapar acá, vamos a buscar diagrama, 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 miren, ni siquiera sale aquí al principio, acá está, 1.34 dólares, pero, en Google Price, lo vimos ayer a 3 dólares, o sea, significa que esta carta va a tener una baja espectacular, si quieres armar ahorita true draco, que no es tan malo el de Twitter, está que topea, pero no está que gana, así me dicen todos los que juegan true draco, el de que es bueno, juega muy bien, pero no gana, me lo dice siempre, no gana, no gana, no gana, así que vamos a tener que decirlo, va a bajar tal vez muchos digan, bueno Paco que está diciendo que no compre esta, sí, sí cómpralo porque me parece un buen deck, ahí tenemos el diagrama, el A3983 que es Westside, el Overdown Burial, bueno, es regular, Pétulo Paradox, sale 139, Queen Launcher también sale 139, Squidward también 141, Ultra Polarización que me sorprende, 88 por algo será, Every Match, solamente 88, Fuse Line que no me va a querer ir entre el origen que viene a ser la secret que no quieras que te venga, es la que sale, en total es bastante, el ratio podríamos decir de cada 10 sale, o sea, de 10 latas sale 1 a 2 buenas, no, o sea, está medio fregadito y yo pensé encontrar con que sea algo más, esto ha hecho creo que se suban las cartas más pequeñas que son tanto el Borrell o el Overdown, y exactamente el Evening Match y esto lo podemos ver en Juyo Singles porque esto es lo que sucede ya con esta subida de alza, o sea, tenemos tanto en Juyo Singles como en Troll, como les he mostrado, la alza de este producto, así que chicos, chicos, si van a comprar el Medating, esperen que les toque estas dos cartas que para mi son las más importantes ahorita, yo en lo particular como lo vuelvo a repetir, me voy por los Evening, el Border que quiero 3 y pueden ser los Magnite 1 de cada uno que me falta, tal vez las Electron que ya vendí todo, pero necesito por tenerlos ahí, Electros, bueno, con esto me despido chicos, espero que les haya gustado la sección, porque lo he hecho al toque, llegar a mi casa y hacerlo, esto ha sido lo más rápido posible que he podido hacerlo, no me he podido tomar al instante lo he hecho para que salga, y espero que les guste, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanilla, y cualquier cosa saben que compartan, porque eso me ayudó bastante, me despido hasta la próxima, Tío Rey, creo que voy a hacer en vivo mañana, aunque hoy día voy a ver si consigo un número de teens para hacer los unboxing mañana, ahí por ahí, para que salgan en el canal, hasta la próxima.